Fíjate cómo utilizan polos opuestos, ¿no? Uno a través de la negación de la mayor y otro a través de la admisión de la mayor, precisamente para venderte ambos la misma sensación de honestidad que necesitan que tú le atribuyas para no manchar precisamente su deseabilidad social, su capacidad de generar influencia en ti. Bueno, imagino que ya sabrás de todo lo que está pasando con Albice Pérez. Se ha destapado que ha recibido un ingreso por parte de un empresario de 100.000 euros. Además, un empresario que salía en YouTube con, como se dice, bastante publicidad. Te vendía cursos para ayudarte a eludir la ilusión fiscal. Hablaba de la ilusión fiscal, ¿no? Y fíjate cómo hablando de la ilusión fiscal, pues a quién ha pillado precisamente a Albice Pérez, ¿no? A ver, mira, hay un vídeo de Rubén Gisbert que es el más completo sobre este tema y que explica muy bien y detalladamente todo lo que ha ocurrido, cuál es la función de Albice, qué es lo que persigue Albice, etcétera, etcétera. Así que no voy a entrar en valorar la noticia. Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar un vídeo de 4 minutos y 19 segundos que acaba de publicar Albice Pérez, donde admite ese cobro, pero además dice muchas más cosas. Y lo que vamos a hacer es una lectura psicológica, porque sobre Albice yo he hablado mucho en mi canal y lo he comparado con Pablo Iglesias, lo he comparado con incluso Pedro Sánchez y en más de una ocasión he dicho que Albice Pérez, si bien tiene las mismas características de Pedro Sánchez, como contrapeso precisamente a Pedro Sánchez, es una figura que en la política podría ser bastante necesaria en el momento histórico actual, pero que en el fondo esconde un lado oscuro y ese lado oscuro yo creo que lo ha detectado claramente una youtuber que yo sigo, que es Begoña Gerpe, que dijo algo de Albice Pérez que puso palabras, algo que yo tenía ahí pero que no conseguía ponerle palabras y la verdad que lo ha clavado. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver qué es lo que ha dicho Begoña Gerpe sobre Albice, que suscribo plenamente, Begoña es una muy, si bien es abogada, es muy buena psicóloga también, sabe pillar muy bien la parte, el núcleo de las personas, ¿no? Y después vamos a analizar también el vídeo de Albice Pérez para tratar de leer entre líneas lo que hay. Acuérdate que estás en un canal de psicología, de un psicólogo, un psicólogo que comenta la actualidad desde su deformación profesional, observándola y procesándola, viendo cosas que vemos los psicólogos, ¿no? Que vamos, que tenemos una lectura, ¿no? Esto es como los mapas de los mapas, ¿no? Tú puedes tomar el mapa de España, Latinoamérica, Venezuela, Italia, ¿no? Y si el mapa es un mapa político, ves unas cosas, pero si el mapa es un mapa geográfico, vas a ver otra cosa. Si el mapa es un mapa poblacional, vas a ver otra cosa, vas a ver lectura diferente de la misma realidad, como con capas, ¿no? Y aquí vas a encontrarte una serie de contenidos desde la psicología que añaden una capa que quizás no te vas a encontrar en los canales de Rubén Gisbert, de Begoña Gerpe o de Pablo Franco, que son canales muy buenos, que te dicen cosas que podrían complementar, o mejor dicho, que lo mío podría complementar y ampliar el mapa para que tengas una mayor comprensión de ello. Así que no te lo pierdas porque lo vamos a analizar minuciosamente en todo aquello que dice y que no dice, pero que lo está diciendo. Venga, vamos con el vídeo. Si este hombre, Alvise, está intentando, pues no sé, soltar todo lo que hay, como él dice, tirar de la manta y contar todo lo que hay, como ayer decía en su vídeo que subió a Twitter, que empezaba la catarsis, que lo saque de todos, pero que lo saque ya. Ah, quiero decir, a mí lo que me parece mal de Alvise, por eso no me genera confianza, es que va soltando pildoritas, no las suelta todas, suelta algunas, va cebando el asunto, ¿no? Va cebando el asunto y como que lo hace para su propio beneficio, no para el interés de la colectividad. Si me perdonas por aquí, no saco la mierda que tienes escondida por ahí. A mí eso me parece ser un poco mercenario. Eso es lo que decía Begoña Gerpe y creo que le pone las palabras a lo que yo también veo en Alvise, que funciona por su propio beneficio. Él te dice que lo hace para ti, un poquito a la maduro, es esa misma retórica, es la retórica bolivariana, pero llevada a un discurso presuntamente libertario, ¿no? Pero veo eso, ¿no? Veo que en el fondo él actúa y tiene esa doble intención, ¿no? De estar siempre jugando con gamificar, lo que se suele decir en psicología, ¿no? La experiencia de usuario, ¿no? Es decir, las personas que le votan y le siguen al final son aquellas que presentan mayor predisposición a acabar enganchándose a una serie, ¿no? Porque él hace entregas, 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 cebando, dice ella, pero dándote pequeñas recompensas sin dártelo todo, con el fin de mantenerte a ti pendiente de él. Y en el fondo, esa es su última finalidad, hacer que te mantengas pendiente de él. Porque si su finalidad fuera realmente acabar con la casta, ¿vale? Porque al final es el mismo discurso de Pablo Iglesias, pues como dice Begoña Jerpe, que acabe ya, que lo suelte todo, pero que no lo vaya haciendo por entrega. Porque si lo hace por entregas, al final lo que va a demostrar es que lo está haciendo por su propio bien, que te está a ti como generando una expectativa, como si estuvieras viendo una serie. Pues no. Cumple con la ley. Si crees que alguien ha cometido un ilícito, pues suéltalo y suéltalo todo. Recordamos que todavía nos debe unas revelaciones por haber sido votado y haber conseguido un escaño. Recuerda que si consigo el escaño en Europa, pues haré la mayor revelación que la historia de la política haya hecho. Y todavía se le está quedando, si es que la tiene, esperando el momento. ¿Y por qué quiere esperar el momento? Pues para sacarle partido, obviamente. Pero vamos a ver qué es lo que dijo en este vídeo y si en este vídeo refuta lo que es mi impresión y lo que es también la impresión en parte de, por lo que estoy viendo, de Begoña. Vamos a verlo. Hola a todos. Estoy aquí para confesarme ante las millones de personas que me leí desde hace años, a los más de 800.000 españoles que me habéis votado y a los cientos de jueces, políticos, periodistas, medios y canales de televisión de este país. No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Culpable de ejercer legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado. Y os estoy diciendo esto a la cara no porque me sienta obligado ni sea especial, porque no lo soy. Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles. Os estoy diciendo esto a la cara porque ya es hora de decir lo que pocos se atreven a decir en voz alta. Y es que Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo. Y que este sistema criminal, amigos míos, está roto. Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios. Fíjate como baja el tono casi como diciéndote un secreto. Para que tú captes esa sensación de confidencia. Horarios privados, repito, privados, sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente. Porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe. Lo llevamos viendo décadas en partidos viejos y nuevos. Yo no me voy a esconder. Mientras muchos seguís aferrados a un sistema que os promete seguridad e ilusiones facías, otros decimos en voz alta cómo hay jueces vendidos por comisiones ilegales, cómo todos son periodistas mercenarios que venden noticias falsas y cómo todos son políticos de toda ideología, que se gastan vuestro dinero en mansiones, en dominicanas, en putas y en cocaína. Porque ya no hay ideología, ya no hay razón ni verdad. Aquí te desvía la atención a otros, delito, otra persona que se enriquecen, que moralmente son más condenables. Lo que están buscando aquí es tratar de meter al mayor número de personas posible en su parte del campo, por así decirlo. Pues sí, sí, lo he hecho así porque yo no quiero que Hacienda se lleve el dinero. ¿Quién quiere que la Hacienda se lleve su dinero? Que se lleve a casa más de la mitad del dinero que gana. Él quiere mantener ese discurso porque ese discurso es un discurso muy cómodo, porque efectivamente todos sabemos que Hacienda nos quita demasiado y ese demasiado no lo vemos reflejado en servicios. ¿Y quién no va a estar de acuerdo con esto? Por tanto, está teniendo una retórica bastante fácil de apoyar y además comparando su situación con aquellos que lo hacen peor, que además son drogas, putas, etcétera, etcétera. Bueno, la PSOE, ¿no? O sea, solo importa quién está dentro del juego y manda y quiénes estamos fuera y nos obligan a obedecer. Por eso, al... Luego habla de quién está dentro del juego y manda y quiénes estamos fuera y nos obligan. Él se pone donde estamos nosotros cuando realmente Albicel ya forma parte del otro lado, en parte, aunque no con los privilegios de los partidos tradicionales, obviamente, ¿no? Pero quiere hacernos creer que él es uno de nosotros, porque así nosotros podemos identificarnos más fácil con él, ¿no? Y en la medida en la que nos identificamos con él, como nosotros, no dudaríamos nunca de nosotros mismos, por nuestra buena fe y nuestra buena consideración de nosotros mismos, ¿cómo vamos a dudar de alguien que vemos que es como nosotros, no? Él quiere conseguir esa fusión. Yo creo que esta parte del discurso es nefasta por parte de Albicel Pérez. Es decir, apoyarse en que otros lo hacen, incluso dando nombre, Puyol, Bono, para, de alguna manera, justificarse. Él, oye, yo también quiero morder la tarta, ahora que estoy dentro, ¿eh? Yo ahora que estoy dentro del sistema, yo también quiero chupar del sistema. Pero vamos a ver, ¿no habías dicho que entrabas en el sistema para reventarlo desde dentro? Y ahora te haces el Pablo Iglesias. Es igual que Pablo Iglesias cuando entró y después se compró el casoplón. Yo creo que, a ver, yo con esto no estoy dudando de la buena fe de Albicel Pérez, ¿no? Pero sí que estoy criticando la manera que está teniendo de comunicar, que yo creo que es demasiado apresurada, y creo que en el fondo le va a ser contraproducente. Porque la gente, o por lo menos yo, lo que estoy entendiendo es que se está tratando de justificar porque otros que están en el sistema están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Todos nos metemos a política, todos, para todos beneficiarnos. Encima, pedimos que nos financien, nos pedimos que nos apoyen, hacemos una campaña en redes sociales. Oye, mira, yo cuando llegue a un millón de suscriptores, me meto en la política porque tengo un millón de suscriptores, ¿no? Tener cuidado, ¿no? En fin. Creo que no va a ser efectivo, de momento, este comunicado y estamos a la mitad. Vamos a ver si remonta, ¿eh? Yo soy hoy el acusado y me libraré, como siempre, porque detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria hacienda, recordadlo. Pero bueno, no nos equivoquemos. No soy yo quien está realmente en juicio. Lo que está en juicio es el sistema mismo. Este sistema que se aprovecha de vuestro miedo para condenaros a una vida de mierda, a un sueldo de mierda, a un alquiler de mierda y a una vida sin futuro. Porque... Entonces, claro, practiquen la ilusión fiscal, como hago yo, porque así, al menos, vais a evitar esa condena, ¿no? Esa parte yo creo que podría entrar, podría entrar, pero él lo que está haciendo está utilizando la desviación de la culpabilidad. Como lo dije, prestigiadores, te está mostrando a otros, ¿no? Que, con lo que más fácilmente tú podrías nutrir cierta animadversión para que canalices tu posible indignación, si algo te está indignando, de Alvise Pérez, en lugar de proyectarlo en él, lo acabes proyectándolo, canalizándolo hacia Hacienda, como él está diciendo, u otras personas de la política, ¿no? Y luego sí que dice una cosa que es certera, que eso se va a resolver con una complementaria, estoy convencido. Y que detrás de esto hay una maniobra de quererle desprestigiar para que pierda apoyo. Porque creo que no hay, no hay mucho. Aquí sí que, si fuera Pedro Sánchez, saldría a decir nada. No hay nada. Absolutamente nada. Aunque no sea el constitutivo de delito. No hay nada. Pues esto es lo que podría decir Alvise Pérez. Yo creo que aquí sí que hay maquinaria del fango y detrás de todo hay una campaña de desprestigio y que Alvise lo resolverá muy fácilmente con una complementaria. No me cabe la menor duda. Pero vamos a seguir, vamos a seguir escuchando. Los políticos son meros títeres. Yo mismo, como diputado que soy, soy un títeres. Se supone que represento a más de 800.000 españoles y no decido nada. El Europarlamento ni siquiera legisla y tenemos casi 60.000 euros al mes. Cada ley, cada norma, cada regla está diseñada por gente que no hemos votado ni elegido a nadie y que no trabajan para protegernos a nosotros. Aquí nos está diciendo Alvise que estamos viviendo en una simulación. Entonces, básicamente, que él es un títere, él no pinta nada. Pues no entiendo este lenguaje histriúnico en el que cambia de papel tres veces. Dice que primero es culpable, después que hay otros que son más culpables que él y después que él va a resolver esto con una complementaria y después que es un títere. Notas que está saltando como buscando argumentos pero sin un hilo conductor claro, eso es una señal de que no está tranquilo Alvise. No está tranquilo no porque tenga la conciencia sucia, no me refiero a esto, sino porque yo creo que teme que su discurso no llegue y que no sea creído. Y es la primera vez que vemos a Alvise así. Es interesante porque por primera vez Alvise va al remolque, no está adelantándose a la situación. Por lo tanto, cuando una persona la pillas ahí desprevenida puede darnos a conocer una parte de sí que era desconocida, que la tenía más o menos controlada, comedida. Vamos a ver. Sino para proteger el poder de unos pocos lobbies que controlan toda Europa. Me llamarán los medios corruptos, manipuladores, etcétera, por una factura sin IVA. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? He cobrado... Fíjate, ¿no? Y ahora nos está a nosotros, ¿no? Tratando de pinchar en nuestra conciencia. Me dice, venga, tú nunca has hecho nada. Está tratando de diluir lo que es la culpabilidad que nosotros podamos atribuirle dentro de una culpabilidad mayor, ¿no? Como decir, mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Es como aquel que se mea en la piscina cuando otros ya saben que han meado, ¿no? ¿Qué más da si otros ya han meado, no? Es como aquel que se tira un pedo cuando ya está oliendo a pedo. Es como aquellos barcos que lavan sus estivas contaminando el mar en lugares donde saben que el mar está contaminado, ¿no? Es como aquel que tira a un vertedero ilegal algo que no le sirve porque al final se va a diluir ahí, se va a mezclar con lo que han tirado otros, ¿no? Pero eso no le hace menos culpable de lo que está haciendo, ¿me explico? ¿Has estado por mi trabajo sin factura? Sí, es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno. Pero la justicia en España es una ilusión, es un espejismo diseñado para que la gente crea que algún día podrán cambiar algo si votan al partido correcto. Por eso encarcelan a un anciano que defiende su casa como Pepe Lomas, por eso subsidian a ilegales que parasitan las ayudas sociales. Fíjate cómo va mezclando conceptos, va metiendo todo lo que les... Es que va muy a lo maduro, ¿eh? Maduro también hace esos saltos, ¿no? Tratando de meter todo lo que puede con el fin de lanzarte una cantidad de datos, de meterte en un delirio, ¿no? En un totum revolutum de cosas. Ahora saca Pepe Loma. A ver, aclarémonos un poquito al vice. Lo bueno de todo esto es que está diciendo que es culpable. Contrariamente a cómo Pedro Sánchez trata de meter, digamos, esconderlo todo. Pero la cantidad de fango que está vertiendo al vice no es muy diferente de la cantidad de fango que está vertiendo Pedro Sánchez. Lo único que uno va haciendo alarde de su supuesta sinceridad con el fin de ganar la percepción de que, oye, está siendo sincero, entonces es honesto. Bueno, se lo podemos permitir porque está admitiéndolo, ¿no? Está jugando con esa palanca emocional, ¿no? Y Pedro Sánchez juega con otra palanca emocional que es lo voy a negar, voy a negar la mayor y además con una cara de cemento armado para que la gente vea que mi seguridad a la hora de negarlo es tan fuerte que no puedo tener, nadie puede tener esa seguridad si tiene algo de conciencia sucia, ¿no? Fíjate cómo utilizan polos opuestos, ¿no? Uno a través de la negación de la mayor y otro a través de la admisión de la mayor precisamente para venderte ambos la misma sensación de honestidad que necesitan que tú le atribuyas para no manchar precisamente su deseabilidad social, su capacidad de generar influencia en ti. Y por eso criminalizan a gente valiente como desocupa mientras protegen a los miles de ocupas que dejan en la calle a los que llevan años trabajando para pagar sus casas. Y ahora pasa a los ocupas. Fíjate, ¿no? Aquí, yo creo que lo que está haciendo aquí Albise en este vídeo es una apología a la delincuencia. Delinque porque esto es jauja, cualquiera puede delinquir y no le va a pasar nada. Bueno, yo creo que la verdad podría ser así, pero, en fin, hasta que te pillen. Eso es importante, hasta que te pillen. Casas, por cierto, que empezaron a pagar en una época en la que al menos la gente alcanzaba a pagarse una, porque hoy eso es ya imposible. A mí, y lo voy a decir a la clara, me importa tres cojones que la gente me vota o me deje de votar. Pero no voy a pasar por la política bordazado solo porque el sistema te quiera rico y obediente. Me niego. La independencia del sistema es precisamente lo que hará que consigamos acabar de una vez con este sistema corrupto. Bueno, eso es interesante aquí lo que dice Alviz, le dice, oye, mira, tú llegas al sistema y el sistema está montado de una manera tan perversa que lo que hacen es corromperte para después tenerte amordazado. Efectivamente, yo creo que es así. Entonces, yo sí, me he dejado corromper, pero no me voy a callar. Es decir, voy a sacar lo bueno de una cosa y lo bueno de otra porque te van a destruir, entonces, es evidente. la verdad que es todo un juego perverso, ¿no? Pero fíjate cómo después de todo esto habla de su... te das tu galletita, ¿no? Habla de su rasca y gana a ver si este finde te haces con su sueldo. Fíjate. Nos vemos el domingo para el segundo sorteo de mi sueldo público en albisecumpliendo.com y os voy a pedir algo. Fíjate, ¿no? Te dice... Y ahora, bueno, oye, acuérdate que te va... puedes ganar un sueldo conmigo. A mí me pagan otros, ¿no? Tremendo. Y ahora, escucha, escucha esto. Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis. Que se acabe la fiesta. Todo impuesto que podáis no pagar, no lo paguéis, ¿no? En fin, está tratando de hacer una huida hacia adelante mostrándose como ejemplo de una ilusión fiscal con el fin de quebrar el sistema, ¿no? Es decir, oye, y si te pillan, haces una complementaria y se acabó, ¿no? Bueno, no sé, la retórica de albisecumpliendo no me gusta. La retórica de albisecumpliendo cada vez más me despierta bastante desconfianza. Pero sigo pensando que es una persona que sigue siendo muy necesaria de momento, al menos de momento, en este momento actual en la política. Al menos mientras este Pedro Sánchez, ¿no? Y ojalá no se convierta en un Pedro Sánchez más que luego se aferra al poder, etc. Pero, en fin, nos lo está diciendo la cara, ¿no? En fin, nos está... Es sincero, sí, pero cuidado, porque sea sincero no necesariamente sea menos deshonesto, porque uno puede ser sincero diciéndote que ha matado a alguien, pero eso no le quita la condición de asesino. Uno puede ser sincero diciéndote que ha sido corrompido o que es un corrupto y eso no le quita la condición de corrupto, ¿vale? Es sincero, me alegro, me ahorra el trabajo como Daniel Sancho. Ha dicho que ha matado y descuartizado a Edwin Arrieta. Pues vale, perfecto, me facilitas el trabajo, pero esto no te hace menos culpable. No cometamos ese error porque lo hemos visto precisamente con Daniel Sancho, ¿no? por verle así tan sincero, muchos incluso han hecho que esa sensación de sinceridad fuera suficiente como para blanquear incluso el delito, ¿no? Él ha seguido matando, ¿eh? Es decir, él sigue habiendo matado a una persona y descuartizada, ¿no? Entonces, cuidado con la gente como Alvise, la gente que dice las cosas a la luz del sol, que no la esconde, porque el hecho de que no la esconde y que precisamente tú lo puedas ver no hace menos reprobable su conducta, primero, y segundo, no debe por qué llevarte a cometer el error de que como lo estás viendo, que está sucediendo, como te lo está enseñando, como te lo está diciendo, eso sea menos condenable que cuando alguien lo hace con alevosía. Bien, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas después de todo esto. En fin, eres pro Alvise, no, esto te ha dejado en frío, has cambiado de idea, ¿cómo es tu sensación hacia él? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! Chau!